Ah, el vivo, ahí está, pero buenísimo, espectacular, espectacular, bueno, ahí está, ahí entonces estoy conectada desde Instagram por acá, hola, y desde Facebook por acá, perfecto, se ve súper bien desde los dos celulares, ahí está, ahí se están conectando, bueno, vieron que recién hice una story, todo el despelote, mostré, así está mi casa, está hecha un despelote, y la verdad que tiempo de acomodarla tengo de sobra, pero cada vez que hago un vivo, ay, estoy llena de cosas, porque tengo materiales, tengo de todo, para no olvidarme de nada, hola, Moni, Fabi, genio, hola, bueno, ahí van a ver conectada a Ale de, ay, siempre me cuesta arte y deco, Ale, ya la conocen, seguro, es grosa, es profe, es la maestra de las maestras, y la semana que viene, Ale va a estar haciendo un vivo, ¿sí? Va a tomar la aposta, ¿vieron que yo les pregunté qué insumos tienen? Hola por acá también, bueno, en base a lo que tengamos, Ale también estuvo inventariando un poquito en su casa y va a estar haciendo un taller la semana que viene, el martes, ¿bien? Buenísimo, hola, Marie, hermosa, Ale, lo que nos tenés que contar por acá, ahí está, ahí puso yo, es a qué hora el martes, o si no, después nos contás, pero por lo pronto, cuando terminemos este vivo, yo después la voy a robar a Ale, ¿ok? Así la siguen y nos conectamos todas el martes, yo también, obvio, voy a estar reconectada. Bien, buenísimo, genial, Ale, bueno, ¿cómo están? A ver, ¿cómo andan? Cuéntenme, vamos a hacer un montón de cosas hoy, pero está bueno esto de charlar un rato, yo por lo menos las extraño tanto, 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 ¿no saben lo que extraño dar clase? Lo que extraño ir a More, hace como más de tres semanas que yo estoy haciendo cuarentena acá en casa, por una razón u otra, así que extraño mucho, muchísimo, muchísimo ir a More, así que, uy, de todos lados están. Bueno, ¿cómo están? ¿Están haciendo cosas? Me mandan fotos, un montón de alumnas me mandan fotos de cosas que hacen, así que me pone contenta porque están aprovechando este tiempo para crear, así que, bueno, hay que desarrollar la creatividad, ¿sí? Con lo que tenemos en casa, porque yo cuando les pregunté a ustedes qué insumos tienen en su casa, era también para mí la pregunta, ¿yo qué tengo en casa? Porque, uh, se cayó. Bueno, paren, porque tiene una pipeta que puede ser, vamos a ponerle un soporte, a ver, esperen. Ay, qué gracioso, se nos cayó el celular. Y quedé como muy, a ver si lo pongo un poco más abajo, ahí está, porque quiero que vean la mesa de trabajo, ¿sí? Después me las voy a ingeniar para poner algo tipo de soporte, después veo, ¿sí? Sí, es muy difícil estar sin, claro. A ver, ustedes porque tienen, pónganle todos en sus casas, ¿no? Hola, Jose. Pero yo me quedé todo en Amore. Entonces, de Pepe tuve un par de pinturas, un par de cosas, así que todo el inventario que les pedí a ustedes lo hice yo también acá en casa. Así que era para ambas partes. A ver, siento que como que estoy media cortis. A ver si ahí estamos. Bueno, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Yo estoy viendo como que está todo perfecto, pero tengo poco espacio en la mesa, por eso tanto despelote. Quiero que me vean bien. Hola Nelly, tanto tiempo. Hola Carucci. Sí, las extraño un montón. Estuve charlando bastante con varias y extraño mucho, pero bueno, es lo que nos pasa a todas. Pero tenemos tecnología, tenemos redes, así que charlemos, hablemos por WhatsApp, charlemos por Facebook, por Instagram. Ya va a pasar esto, ¿sí? Paciencia, paciencia. Hay que hacer muy bien las cosas y ya va a pasar, ¿eh? Hay que colaborar entre todos. Así que bueno, por lo pronto vamos a seguir con las clases online, con estos vivos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Vieron? Tanto tripo, de tanto tripo, de lo largo a la merda. Esperen, vamos a poner otra cosa. A ver qué puedo poner para que no se caiga. Me compré un trípode nuevo, lo quise usar y hice macana. Ahí estamos, ahí está. Mandé el trípode a la merda. Ahí está. Bueno, tanta tecnología el Pepe. En fin, al fin y al cabo me arreglo con una maceta que tengo ahí atrás que me está poniendo de soporte este. Y acá acabo de poner una caja que encontré de Pepe en la mesa. Bueno, genias. Somos dos mujeres, no hay ningún varón conectado. Qué raro. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieren? ¿Empezamos con la clase de hoy? Dale. A ver, voy a empezar por uno de los proyectos porque les mostré unas fotitos cuando les conté el vivo, después saqué otra foto, pero en realidad no les quería mostrar mucho porque era sorpresa, ¿sí? Así que bueno, así teníamos un poco de factor sorpresa. Ay, te hago reír, Moni. Bueno, vos ya sabés cómo soy. Soy catrasca, soy catrasca, pato criollo. Bueno, miren lo que les voy a contar. Chan, chan, chan. Y estoy buscando algo. Ah, lo tengo acá, me parecía raro. Bueno, esta... Vamos a empezar por el primer proyecto. ¿Delén? Vamos. Esta es una botella divina. Miren acá, chicas de Facebook. Muy bien. Hola, Adri. Adri, ahí te vi. Estás conectada por la cuenta de Romy. Qué genia. Hola, Adri. Bueno, esta es una botella divina. ¿Las botellas de tomate? Bien. ¿Qué fue lo que hice yo con esta botella? ¿Vamos a charlar un poquito? Vamos a trabajar, a pensar sobre las superficies no porosas. ¿A qué llamamos superficies no porosas? Es deslizable o que tiene un agarre más difícil. Entonces puede ser el plástico, el vidrio, la chapa, la melamina. La melamina no es madera, es como un enchapado plástico. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les quiero enseñar ahora es cómo se me ocurrió a mí pintar esta botella. ¿Ok? Todas tenemos botella, botellita, frasco, frasquito, frascón. Me escribieron un montón que les copó la idea y este vivo lo armé en base a todos los que ustedes me escribieron. Me leí las respuestas de todas, en serio. Así que todas tenían latas, frascos, mucho de decoupage, mucho, mucho de decoupage. Recortes de madera me ponían en fibro fácil. ¿Qué más? Pinturas, acrílicos, óleos. Bueno, en base a todo eso, yo armé este vivo. Nunca tuve tiempo. ¿Viste, Sabri? ¡Ay, está Sabri! ¡Qué linda! De decoupilip. Chicas, es el momento. Hagan todo lo que dicen. Nos quejamos, hubo tenido tiempo, no sé qué. Bueno, ponete una tarea por día. Yo por lo menos les cuento que hice eso y me ayuda como a mantener una organización mental, a no desesperar. Entonces me puse una tarea, tarea, entre comillas, una actividad por día. Bueno, nada, tengo mi lista, no se las voy a contar, es un embole. Así que ustedes ármense su lista que está buenísimo. Van a ver cómo les va a servir para organizarse y seguir una rutina de alguna manera. Ahí está conectada Moni, miren. Moni es la dueña de Lady Stamp y es la genia, la diosa que diseña estos sellos divinos. ¿Sí? Bueno, tengan lana, Moni, de Lady Stamp, que es un amor. No empezamos. Para las que se enganchan, hice la introducción a propósito para extenderlo un cachitito y que se vayan conectando. ¿Sí? Nos salió media sin querer, así que no se hagan drama que todavía no empecé. Entonces, les voy a contar un montón de cosas. Vamos. ¿Qué color usé yo para pintar esta botella? Usé el color Bruma, el Bruma de Oh My Choc. Creo que la mayoría lo tiene, lo amamos. Y es un color como un celestito muy pálido, tipo hielo, re lindo. Y es la pintura de Tiza, ¿sí? Como todas las pinturas de Oh My Choc. ¿Bien? Entonces, quiero que me cuenten ustedes, quiero que charlemos, ¿cómo les cuento siempre que yo pinto el plástico, las latas y el vidrio? Cuéntenme ustedes porque las estoy viendo y las conozco. Así que yo sé que se conectan re seguido a mis vivos. ¿Cómo les cuento siempre y les rompo el coco de cómo pinto este tipo de superficies? Entonces, cuéntenme ustedes y yo ahora les voy a contar algo nuevo que implementé para pintar esta botella que está espléndida. Me quedó maravillosa y les quiero contar por qué usé otra técnica. Pero cuéntenme, escríbanme, ¿cómo pinto siempre yo vidrio, plástico y latas? Delem. Las voy a leer. Así hacemos un vivo interactivo, ¿sí? Así yo no hablo tanto, tanto, tanto y participamos todas. ¡Hola! Y se van conectando amigas, alumnas, qué lindas, desde tantos años. ¡Hola, Miruchi! Bueno, a ver, yo sé que hay un delay, ¿sí? Yo la pregunta que les hice recién... ¡Ay, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí pasa el delay! Las amo, las amo en serio, con esponja. Bueno, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven que son unas genias! Son unas genias totales, genias. Bueno, son lo más de lo más. Con esponja. Bueno, ¿saben una cosa? No usé esponja. No usé esponja, las caché. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta vez yo iba a aplicar, las amo, genias. Un sellito divino de fotopolímero. Estos sellos de Moni y de Lady Stam, que son estos. Miren. El sello que yo apliqué en esta botella es este. ¿Lo pueden ver? Se ve perfecto, ¿verdad? Miren, chiquis, acá, en Facebook, se ve perfecto también. ¡Muy bien! Este sello de fotopolímero, yo quería que me quede divino. ¡Bien! ¡Súper! La estampa prolija. ¿Sí? Miren cómo quedó. ¡Re prolijo me quedó! ¡Súper, súper prolijo! Entonces, si yo pintaba esta botella de vidrio con esponja, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo me hubiera quedado la superficie? Siempre les cuento también esto en mis clases. Nos hubiera quedado todo rugoso, que a mí me encanta ese efecto. ¿Está aquí irés? Sí. A mí me encanta el efecto rugoso, que es el que, por ejemplo, hay en esta latita. ¿Sí? Esto quizás no lo llegan a ver. En esta latita yo sí la pinté con esponja, entonces me quedó todo rugosito. Para otro tipo de técnica, me recopa la esponja. Ahora, para esto, yo necesitaba que la superficie que yo vaya a estampar con este sellito divino, ¿bien? Es... Tenía que ser lisa, lisa, lisa. Me tenía que quedar recontra lisa. ¡Ay, te amo, Bartu Losdeco! No, no. Por favor, conozcan a Bartu Losdeco. Te amo. La conocí en la expo, en la copia de Salta. Fue lo mejor que me pasó en esa exposición. Fue lo mejor. Lo que me reí, Nana, una genia, una loca, linda, cordobesa. Besos, sos lo más. Bueno, esperen que me estoy como distraída. Entonces, necesitaba que la superficie me quede re lisa. ¿Y qué apliqué? Bueno, no lo tengo acá porque lo puse a secar afuera. ¿Saben con qué pinté esta botella? ¿Con pincel? No, no usé estas tampoco. Me despedí de la brochita. Esta no la apliqué porque si yo pinto esta superficie esnoporosa con pinceleta, ¿qué les cuento siempre? Me queda la veta marcada. Me queda remarcada. ¿Ok? Por más que seamos cuidadosas, por más que la estiremos, nos queda marcada. Bueno, les cuento el tip. No genero más misterio. ¿Sí? Y no me distraigo. La apliqué con rodillo. ¿Vieron? ¿No saben lo lindo que quedó? Tengo un rodillo chiquitito. ¿Sí? Yo lo que hice fue poner pintura en una bandeja. Puse la pintura, con el rodillo la fui estirando y simplemente le di dos manos con rodillo en este sentido y quedó totalmente cubierta. Totalmente. ¿Vieron? ¿Cómo no me voy a acordar que estuvimos en la copia de nos cagamos de risa? Ay, divina. Una loca linda. Bueno, entonces, con rodillo, primero la pinté en una patada. No, 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 la pinté, pero en dos segundos tenía la botella pintada. Lo que sí deje secar entre mano y mano. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Si yo no dejo secar entre mano y mano y nos gana la ansiedad cuando le paso con el rodillo la segunda mano, uf, se empieza a levantar la pintura y queda pegada en el rodillo. Warning con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, repito la idea. Esta botella la pinté con rodillo porque yo necesitaba que la superficie me quede divinamente cubierta, pero lisa. ¿Ok? Bien. Ahí se entendió, ¿no? ¿Sabés qué se me ocurrió? Primero con esponja y después para que quede lisa, rodillo. Bien. Buenísimo. Esa es una excelente, excelente idea, Ani, pero te sigue quedando como rugosita al haber hecho la primer mano con esponja. Yo le mandé las dos manos con rodillo y ahí me garanticé de que me quede lisa, lisa. Igual practíquenlo si quieren. ¿Sí? El rodillo que usé para esto es satin finish. Son los que usamos para usar la pintura de tiza. Son los que son compactos. ¿Bien? Perfecto. Bueno, dicho esto, yo ya tengo las dos manos de pintura dada. ¿Macanudo? ¿Qué hice? Directamente me preparé la superficie para hacer esta estampa. Esta estampa ya está hecha. Les voy a repasar cómo hacemos esta estampa. Se las repaso ahora y voy a aplicar un sellito más chiquitito. Voy a aplicar este otro sello de Lady Stamp que dice Love. Miren, acá lo ven. ¿Lo ven bien? ¿Aclarás la pintura que usaste? Sí, la pintura, acá me están preguntando las chicas de Facebook, es la pintura bruma de Oh My Choc, el color bruma. ¿Sí? Buenísimo. Bien, Adri, espectacular. Ah, ¿cuánto tiempo entre mano y mano? Mira, ahí me sonaste porque yo acelero el tiempo con secador de pelo. ¿Bien? Porque yo cuando hago trabajos y así, acelero bastante con secador de pelo, pero si no, en par de horitas. Vos pensás que es vidrio y es no poroso, así que tarda más en secar. Ojo con eso. No, no sé esténcil. No, no, no sé esténcil. La estampa que ven acá es el sello. Bueno, vamos a estampar, le voy a estampar este love acá. Miren, divino, en la parte de abajo de la botella para que me quede una terminación y les voy a enseñar cómo usarlos. No, sin ningún mordiente, nada. Moni, directamente la pintú. Excelentes preguntas las que me están haciendo. Muy bien, pinté directamente con la pintura, Iris. Lo único que hice, ¿qué es? ¿Se puede hacer con la pintura dentro de la botella y girar hasta? Sí, obvio, inside glass. Sí, sí, se repude. Acá me hacen más preguntas. Estoy así como al unísono, tan, tan, en un partido de tenis. Les estaba contando algo. Ah, el mordiente. Lo único que tenés que hacer es desengrasar bien el vidrio con agua caliente, la alabaza en la bacha o pasándole un poquito de alcohol y un trapito. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos que les cuento cómo hago esta estampa. Les hago un repaso de cómo se usan estos sellos de Lady Stamp que son sellos de fotopolímero que vienen con este plastiquito que es un acetato. Pero yo el acetato se lo voy a sacar ahora. ¿Por qué? Porque yo necesito flexibilidad. Miren, yo necesito que este sello tenga la flexibilidad que yo quiero para que se me adapte a una superficie circular. ¿Ok? Vamos bien. Va a ser un florero. Totalmente. Va a ser un recontra florero. Ahí Caro Divina está diciendo que también creo que tiraste pistola de calor para poder acelerar secado. ¿Puede ser? Si es eso, confirmenme si es eso. Si es eso, sí. Tal cual. Totalmente. Lo que sí es pistola de calor, como tiene mucha más potencia que un secador de pelo, hay que mantener un poquito una distancia. Y está perfecto. Nos soluciona la vida también. Bueno, ¿se entendió esto? Necesito que sea flexible el sello porque es una superficie curva. ¿Ok? Bien. No me estoy perdiendo ninguna pregunta. No. Perfecto. Estamos bien. Bueno, me voy a poner cómoda. Me voy a poner la botella, ¿sí? En esta posición. Lo que voy a hacer es poner un poquito de pintura, que la tengo acá. Chicas, el color que quieran. Perdón. Si ustedes tuvieran las almohadillas para sellos, lo hacen con esas almohadillas. ¿Se acuerdan que se los enseñé en el vivo pasado? Si no, repásenlo. Vayan al vivo pasado y lo repasan. ¿Ok? Con una almohadilla indeleble, de tinta indeleble, porque si no, se nos levanta. ¿Ok? Hacemos esta estampa. Yo como no tengo esas almohadillas porque están en el taller y no pude volver a hacer un montón, tengo acá una tinta serigráfica que tampoco se sale y me encantó aprenderlo. La profe Ale de Arte y Deco me enseñó que como tiene un producto catalítico. Romy, ¿quién dijo de pintarla por dentro cuando pone el sello no queda el mismo efecto? Ah, no, me perdí ahí. Perdónale, estoy perdida. Creo que fue una pregunta acá de Facebook de las chicas que me preguntaban que si podían poner pintura por dentro de la botella. Esa técnica se llama Inside Glass, si mal no recuerdo. Y sí, que pueden hacerlo pintando por dentro. Pero es otra técnica, nada que ver. Sí, no quiero mezclar nada que ver de lo que estamos hablando hoy, pero le quise responder que sí se puede. Con el acetato también podés usarlo. Los cambiamos hace unos meses. ¡Ay, qué divina, me encanta! Bueno, divina, también se puede. Bien, bueno, yo me siento más cómoda sacándoselo, ¿sí? Para esta superficie, como que puedo, viste, dominar mejor la superficie. Pero ahí Moni nos está contando que lo podemos dejar el acetato. Y el sello no queda en el vidrio directo, ¿no? Sí, a ver si estoy tratando de entender la idea. Si ponen pintura por dentro de la botella, me están preguntando por los dos lados. Si hacen la técnica de Inside Glass, claro, la pintura queda por dentro y queda el vidrio vivo por fuera, obviamente. Si nos queda el vidrio vivo por fuera, el sello va a quedar sobre el vidrio. ¡Ojo! El material que usamos ahí para estampar, porque tiene que ser totalmente indeleble para que no se salga. ¿Bien? Bueno, yo lo que les voy a contar que lo que tengo acá es esta tinta serigráfica, porque es lo que tenía en casa. ¿Se acuerdan qué es lo que tengo en casa? ¿Qué es lo mismo que estuve usando en el vivo pasado? Bueno, lo que hago es poner en un costadito de la bandejita, pongo ahí muy poquita cantidad, ahí lo pueden ver bien. Ahora les voy a contar opciones de cómo estampar si no tienen estos sellos. Ahora les voy a contar opciones, bánquenme. Pueden usar tintas acrílicas, pueden usar pintura de tiza. Yo porque tenía esta tinta serigráfica, que es lo único que tenía, y traté de encima con lo que tengo, armar una composición de diseño. Más me tuve que romper el coco, pero bueno, se puede. Muy bien. Hola, no importa, dale, vamos. Entonces, tengo acá el sellito, lo que hago es, voy, ¿sí? Ahí está, voy tomando muy poquita cantidad de pintura de esta tinta, levanto el sellito, ¿bien? Y lo que hago es, yo ahora se los voy a mostrar, bánquenme. Lo que hago es colocarlo, ahí estamos, presiono, muy despacito, porque apenas, apenas se agarra. Bien, les expliqué bien lo que, era eso lo que querían saber, perdón, de lo que el vidrio, de la pintura adentro, el sello afuera, bueno, creo que le enganché la idea por ahí, porque estoy con las dos redes, ¿sí? Estoy respondiendo todo, pero lo más que puedo. Qué lindo, tomate triste, ah, ahí me mataste, tomate triste, bueno, no sé qué significa eso. Bueno, vamos que levanto esto. Ahí vamos. Miren qué monada. Acá dice Love, ustedes los buena al revés, ¿por qué? Porque estamos en selfie, obvio, ¿sí? Bueno, miren qué divinura. Bueno, préstenme atención en esto, ¿vieron que quedan divinos, divinos, divinos? Acuérdense de limpiar los sellitos siempre con un trapito húmedo, con un poquito de alcohol, ¿sí? Cuanto más limpios tengamos nuestros sellos, mucho más nos van a durar en el tiempo. Estos sellos son una inversión porque duran forever and ever, si ustedes los cuidan bien, ¿o qué? Bueno, es el color bruma de Omaychok, perfecto. Bien, vuelvo a poner el sellito en este acetato, pues soy súper prolija, después lo voy a limpiar bien con una rejillita húmeda, lo dejo por acá, y vamos a charlar un poquito de una cosa. ¿Qué pasa si ustedes no tuvieran estos sellos de fotopolímero? ¿Qué pasa? Piensen, ¿qué tienen en casa que me contaron? A ver, yo tenía tinta serigráfica, ¿por qué es lo que tenía en casa? Podemos hacer la estampa con almohadillas indelebles, con pinturas acrílicas, con óleos, con pintura de tiza, con lo que tengan, ¿sí? Eso para los sellos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no tienen estos sellos de fotopolímero? Si ustedes no los tienen. Bueno, cuando pase la cuarentena, me piden lo que quieran, ¿sí? Yo se los traigo a pedido, con Moni pudimos ver eso, de poder traérselos a pedido estos sellos, pero después de la cuarentena. ¿Sí, Pi? Así que aguanten, aguanten. Aprendemos, les voy a enseñar muchas, muchas cosas y después nos vamos a desquiciar, más o menos. Bueno, si no tenés estos sellos, pensá, dale, escribime, ¿qué podemos hacer para estampar esta hermosa botella o los frascos que ustedes tengan? Podés hacer tus propios sellos con goma eva, hay un montón de tutoriales en YouTube para que busquen, es una pavada, si tenés goma eva y un poco de maderito, cartón los haces. Podés usar láminas de decoupage, podés usar las láminas cristal, podés usar las ecoláminas, servilletas, stencil, ¿sí? Miren todo lo que pueden usar para decorar una botella o lo que tengan. ¿Sí, Pi? Muy bien. Me encantó el uso de esos sellos, ¿sí? No, Ani, son un fuego, son un fuego, los amamos, enamoré, los amamos. ¡Calcos! ¡Ay! Gracias, Ani, los calcos vitrificables, que tanto les rompo porque los amo. Cuando les enseñé tanto falso enlozado y transferencia, los calcos vitrificables, no tenía ni uno en casa. ¡Ay, no, no, no! No sé en qué desesperación. Bueno, si tenés calcos vitrificables, uff, nos reímos hasta mañana, te quedan divinos. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Vamos bien. Bien, ¿son flexibles? Sí, son flexibles, me preguntan acá las chicas. Miren, tiki tiki, son re flexibles. Por eso son ideales para estas superficies curvas. ¿Bien? Moni, de Lady Stamp, ¿todo bien? Dijimos todo, ¿no? Si se les ocurre alguna opción más, me van contando. Después de la cuarentena, creo que no, nos vamos a desquiciar todas. No, 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 lo vamos a tener que controlar, ¿eh? Nos vamos a querer ver. ¡Ay, sí! Bueno, ya va a pasar, ya va a pasar pronto. Bueno, muchas ideas para decorar. Esto es una pavadita, miren. ¿Quién no tiene puntillas, hilos y sal, no sé, pasamanería? ¿Qué sé yo? Yo encontré, miren, esta divinura que me lo regaló la profe de scrap. Es un colgante con una mariposa, una libélula. Bueno, detalles, todos son detalles que suman, ¿sí? Muy bien. Perfecto. A ver, o bien pintura mano alzada, pero la que se anima, yo no es que no me anime, sino que no me gusta la pintura mano alzada. Pero bueno, son gustos, denle. Ustedes son recapitas todas, así que saben un montón de técnicas. Pueden aplicar, pero banda, banda de ideas. Con hojas de árboles, espectacular, qué genia, sí señora. Bueno, bien. Bueno, cuántas ideas, ¿no? Muchas ideas para lo que es superficies no porosas. Recuerden, vidrio, plástico, las latas también. ¿Estamos? ¿En serio, Sabri? ¿Tenés miles de calcos? Genia. Usalos, es una pavada. Hay un... Tengo una clase entera en mi canal de YouTube, les expliqué, uff, creo que no sé, un montón de cosas de dónde y cómo colocar los calcos vitrificables. La que tenga ganas, yo no puedo, va a estar complicado. Ponga, si quiere que mi canal de YouTube es Amore Meo Taller y Tienda, porque ahí hay clases enteras de lo que se imaginen. Si necesitan aprovechar el tiempo y, bueno, y entretenerse, uff, tienen clases pero enteras, ¿eh? No tienen desperdicio. Vayan a mi canal de YouTube que es gratuito. Te suscribís y los ves gratis. Muy bien. Ay, vengan, las que no nos conocemos después nos conocemos y... Bueno, muy bien, muy muy bien. Dejo la botella para un costado. ¿Me olvido de la botella? Estamos. Bien. Esto no es todo. Ay, ¿vieron lo que es tener tiempo? Preparé de todo. Bánquenme. A ver, tírenme la hora. ¿Qué hora es? Nada, yo no puedo creer que son las 5. Ustedes... Pasó media hora. ¿Me creen? Media hora. Siento que me senté recién y empecé el vivo. Es increíble. Bueno. Sí, en el detalle está la diferencia, Ani. Tenés toda la razón. Genias. Los sellos de alto relieve. Sí, son divinos. Moni también tiene... Vamos a contarles a todas. Moni tiene sellos también de alto relieve para hacer plaquitas. Así que, uff. Después contáctense con Moni si quieren ver catálogos. Moni las va a poder ayudar. Y yo si no después, cuando vuelvo al taller a trabajar, ahí después también. Me preguntan lo que quieran y se los traemos a pedido, Namoré. No hay problema. Bueno, escúchenme. Les quiero mostrar otra cosa. ¿Seguimos? ¿Tienen ganas de ver otro proyecto? ¿O quieren que los dejemos para otro vivo? Como ustedes quieran. En serio, a veces los pregunto. De verdad, yo lo tengo preparado. Pero... No sé, están cansadas. ¿Sí? ¿Da para otro proyecto? ¿Quieren? Mari, no te preocupes. No te preocupes que después te lo mirás. ¡Uy, puntillismo! Sí. Pueden hacer un montón de cosas. Las que me conocen saben que a mí el puntillismo... Ay, no, no, no. Para enseñarlo, no. Yo lo hago para mí como meditación, pero no para enseñarlo. Las que me conocen ya saben. Linda. Después te vas a averiguar, te dono, te sigo en YouTube. Me encanta. ¡Ay, qué linda que sos! Bueno. ¿Cómo protejo? ¿Con qué protejo? ¿Con qué protejo? Muy bien. ¿Quién me lo preguntó? Laura Moltoni. Muy bien diéstenes. ¿Cansadas de qué? No, del éxito. No sé, cansada. Ni... Bueno, vamos, vamos que hacemos un proyectito más, Delen. Vamos. Che, lo protejo con laca. Es la que tengo. Esta es la no hidrolaca de Moichoc con la que protegí toda la galería. ¿Vieron? Todo lo que hice en la galería hace unos meses. ¿Cómo es lo único que tengo? La protegí con eso. Una manito, pingui, pingui y estamos, ¿sí? Porque esta laca es más resistente. ¿Ok? Excelente pregunta. Muy bien, Laura. La página de Moni. Moni, ¿cuál es tu página? Es www.debeserladystamp.com.ar. A ver si la embuqué. Hoy veo varias... ¡Ah, qué linda! Bueno, me encanta. Me encanta que entre todas nos sigamos porque nos tenemos que hacer el aguante, chicas. Vamos. Somos un equipo. Estamos en un barco, así que nos hacemos el aguante entre alumnas, profes, amigas, colegas, las marcas de los insumos que siempre nos ayudan. Entre todos. Tenemos que pasar este momento lo más lindo posible. ¿Ok? Bueno. ¿Tenemos pilas? ¡Vamos! Vamos. Esas son mis chicas. Esas son mis chicas. Bueno, escuchen. El otro proyecto que armé, que les va a encantar, es este. A ver qué les muestro. A ver, les voy a mostrar esto. Miren. ¿Se acuerdan que hice un tutorial re lindo el mes pasado que lo subí? Está en IGTV. Está en Instagram, ¿sí? En el canal de Instagram. ¿Se acuerdan que subí unas suculentas colgantes? A ver si se acuerdan. Mi canal de YouTube, vamos a contarles acá también a las chicas de Facebook, es Amoremeu Taller y Tienda. Te suscribís. Es gratis. Todos los vivos y un montón de tutoriales y clases las subo ahí. Así que dale, tenés tiempo para entretenerte y aprender un montón de cosas porque son clases enteras las que doy, ¿eh? No son tips. Son clases enteras. Muy bien. ¿Se acuerdan? Bueno, reversioné estas suculentas colgantes y dije, uh, las chicas tienen latas. Me dijeron que tenían servilletas de decoupage. Esto es una servilleta. Que tenían pintura de tiza. Muchas me escribieron que tenían foil. Digo, ah, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? A ver, lo voy a correr. Digo, ¿están preparadas? Dale, un poco de misterio. Si están preparadas, se los muestro. Si no, no, ¿eh? Me río sola, chicas. Me río sola. Ferchu se me fue a hacer las compras. No sé si volvió. Quiero tomar unos mates. Miren esta hermosura. Bueno, con un pedazo de madera, así se los digo, con un pedazo de madera hice esto. Ya les cuento todo. A ver, ¿qué me están escribiendo? Escuchame, mirame, Romy. Bueno, mañana te miro, dale. Mañana te miro a las once y media. Dale. Uy, once y media. Se van a cagar de risa. Ahora les cuento. No importa, si no estoy online, te voy a mirar después. Estoy haciendo gimnasia en casa. Si no, ruedo por la vida, chicas. Esto es simple. Entonces, en ese horario tengo una clasecita que me miro por YouTube. Así que... Bueno, no importa. Si no estoy online, lo veo después. Tranca. Bueno, escuchen. Es un pedazo de madera, de pino. ¿Qué tal? Yo elegí el otro lado porque este nudo me iba a cachar la vida. Entonces, elegí el lado más lindo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es esto? Es un recorte de madera. El que tengas. Esto es una lata. ¿Sí? Yo les voy a contar cómo interviene esta lata. Miren de cerca esta hermosura. Miren, acá ya voy para Facebook, ¿eh? Bánquenme. Miren qué divina. ¿No está preciosa? Es lo más. ¿Qué hice acá? Amuré esta lata con un tornillito. ¿Sí? Súper fácil. Tengo mi amiguito, infaltable, siempre, obvio. Es taladro y atornillador de gama. Ya saben que los chicos me acompañan y que amo las herramientas de verdad. Entonces, lo que hice fue primero hacer un agujerito con una mecha. ¿Sí? Recuerden esto. Vamos a hacer un poco de remember. Ahora les cuento todo lo que hice acá, ¿eh? Ahí vamos. Bien, la lata esta ahora les cuento cómo la hice, que les va a encantar. Tengo un set de mechas, ¿sí? Si no me equivoco, usé esta mecha. A ver. Elegí una de las mechas para metal, porque la lata es metal, obviamente. Puse la mecha en el taladro. Hice el agujerito, ¿sí? El agujerito este que les estoy mostrando con el dedo. Y después, con una mecha, ¿sí? Atornillé. Entonces, por eso está sujetado. Lo sujeté con un tornillo. Se los estoy explicando con detalle para que no queden dudas. ¿Oca? Bien. ¿Qué más hice con este taladro en dos minutos? En serio, ¿eh? Hice agujeritos. Uno, dos, y me quedó uno ahí atrás, pero no lo voy a usar. Le hice dos agujeritos. Le calé con esta mecha, ¿sí? Le calé dos agujeros. ¿Por qué calé de esa manera? Porque... ¿Qué voy a hacer la suculenta colgante? Fíjense cómo yo acá puse... Hijitos, ¿se va entendiendo la idea? A ver, cuéntenme si se va entendiendo. Esto que expliqué hasta acá, díganme si lo van entendiendo. ¿Sí? A ver... Ahí se me están adelantando con más cosas. Espérenme, espérenme. ¿Tengo goma laca refinada para qué? Ah, me están preguntando. Bueno, esperen. Vamos a ir paso a paso con proyectos y después vamos con dudas, ¿sí? Al final vamos con dudas. Quédense tranquilas. Bueno, entonces, vamos bien hasta acá. Hice los agujeritos y fundamental hacer el drenaje, ¿sí? De la parte de abajo de la lata para que la suculenta pueda drenar. Yo esto lo voy a usar como una suculenta colgante, ¿ok? Perfecto. Por eso les estoy contando detalladamente por qué hice cada cosa. Para abrirles un poco la cabeza, para ser un disparador de ideas y que ustedes las puedan concretar con su propia creatividad, ¿ok? Bien. Entonces, de esa manera tengo la latita sujetada. ¿Qué es lo que hice acá? Apliqué un sello de Lady Stand, pero apliqué este, esta hermosura. A ver si lo pueden ver así. Apliqué este sellito, ¿bien? Como ya les conté recién. ¿Y qué hice acá? Con un pedazo de alambre. Tenía un pedazo de alambre acá en casa que habrá quedado, anda a saber de qué. Lo que hice fue hacer un agujerito y ahora bánquenme que voy a hacer el otro agujerito por acá. ¿Sí? Eso sí, vamos a hacerlo ahora. Para eso vamos a, a ver, dejo esto acá, voy a cambiar la mecha, simplemente desenrosco el mandril, saco esta punta y como yo voy a agujeriar madera, ¿qué tengo que usar? Mecha para madera, ¿bien? Que la mecha para madera, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque tiene una punta, bánquenme, ¿eh? Tiene una punta, a ver si te las puedo mostrar, ahí va, la mecha de, a ver si está teniendo una pausa, a ver si vuelve, ahí vamos, miren, tiene una puntita, eso me da la pauta de que es una mecha para madera, Entonces, yo voy a poner esta mecha que es bastante finita, estoy ajustando el mandril, un poquito más, bien ajustado, yo soy bastante prolija, entonces tomé una medida de 2 centímetros de arriba hacia abajo y 2 centímetros del costado hacia adentro, marqué un puntito y lo que voy a hacer yo ahí es, bien, lo que voy a hacer es poner esta punta en esa marquita que hice, me voy a parar porque necesito, voy a hacer un paréntesis, yo esto lo estoy haciendo así porque esto es un vivo, estoy en la mesa de mi casa haciendo lo que puedo copada toda la mesa, esto ustedes lo tienen que hacer con guantes, con protección, en una mesa de trabajo, por favor, yo esto lo hago, no por hacerme la canchera, para poder, viste, hacer el vivo, pero tengan reparo, ok, no copien esta parte que estoy haciendo yo porque tienen que estar cómodas, yo ahora estoy haciendo lo mejor que puedo, así que banquen, lo que voy a hacer ahora es, tiene luz, miren, está divino, es hacer el otro agujerito para mostrarles cómo puse el alambre, porque eso me lo preguntan un montón, ¿sí? Espérenme que ahí lo hacemos, estoy torcida, ahí. Ninguna ciencia, ¿eh? Voy a hacer un calado. Oca, con esta mano sostengo. Listo. Listo. Miren, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ya tenemos hecho el agujerito divino y yo de esta manera, miren, paso por detrás el alambre, lo calzo, ¿lo ven saliendo? Seguridad ante todo. Yo por eso se los recalco, yo soy media kamikaze, pero encima esto es un vivo y es con lo que tengo, con lo cual, por eso lo remarco. ¿Lo ven que pasó el alambre? Miren. Bien, sí, tal cual, ¿viste? A veces los profes no hacemos lo que enseñamos, pero bueno, esto es una excepción y a veces los vivos les juro que lo hacemos como podemos. Así que bueno, con una pinzita, bien, lo que voy a hacer es tomar una punta, allá, a ver cómo hago, ahí, y lo que voy a hacer es levantar un chiquitingui, ahí, pingui, ¿sí? Lo giro, suelto la pinza, acomodo el alambre, a ver, ¡ay! quedó divino, quedó divino, Teté, mira, Ketul, Olis, divino, miren qué monada, yo después voy a sacarle una foto acá en el jardín y les voy a mostrar cómo queda colgadito. Si quieren pasar un hilo sisal alrededor del alambre, quedaría re lindo también. ¿Les gustó? ¿Vieron qué pavada? Y queda súper bien. Bueno, tranqui, después este vivo queda guardado por 24 horas, después lo ven, no se preocupen. Bueno, pinté la madera con el color stone de Oh My Choc, ¿sí? Es un gris piedra, stone en inglés es piedra, ¿bien? Entonces, pinté toda la base de la madera con stone, apliqué este sello, acá abajo le voy a poner este otro sello. Miren, también, que lo amé, que dice, se los pongo así así lo ven, Home Sweet Home, dicen este sello. Yo se los voy a poner acá abajo. Después lo hago, porque ya saben estampar, ya se los enseñé. Después lo voy a hacer, ¿sí? Quiero ir a algo importante que me lo están preguntando por acá las chicas de Facebook. No, con este taladro, todo lo que hago... Y les cuento que la madera la lijé un poco con la lijadora Orbital, también de gama, que es súper liviana, me encanta, y le edito una lijadita para que quede bien lisa. Ese es otro dato que les tiro. Bueno, una vez que yo ya tengo la madera, el sello, el alambre, ¿cómo estampé esta lata? ¿Quieren saber esto? ¿Saben cómo está hecha esta lata? Mírenla. A ver, vamos a jugar un rato. ¿Tienen idea cómo decoré esta latita? Cuéntenme. A ver, a ver... Se me ocurre un frasco de vidrio con velita así, re lindo, escúchame. Si quieren poner acá un frasco y ponerle una velita... Ay, ¿dónde dejé la agarradera? Uh, la tengo afuera. ¿Vieron las agarraderas? Sí, la dejé afuera. Esas agarraderas que se ajustan, que se compran en la ferretería, se la ponen en el frasco y pueden usarlo traslúcido o lo intervienen de alguna manera. Y... Ay, está ahí, amor. ¡Japiro, farchu! Está por ahí, una agarradera, la grandota. Siempre me olvido algo, ¿vieron? Ay, ahí viene mi salvador. Ay, lo amo. Bueno, ahora les muestro la agarradera para que la vean. Gracias. Miren, estas son las agarraderas, ¿sí? Bueno, ustedes se la ponen al frasco, la ajustan con un destornillador plano, la ajustan y ahí les queda agarradito. Esta es otra opción, ¿bien? Para ajustar las agarraderas a los soportes, también tienen que hacerle con una mecha para metal un agujero, ¿sí? Entonces, imaginemos, así es el tema, ¿bien? Esta es la parte, el agujerito tiene que traspasar la lata y después con un tornillo lo amuran a la madera, al soporte. ¿Bien? Ok. Sí, muy bien, están adivinando, son unas genias. Bueno, muy bien, mis chicas. Entonces, ¿cómo decoré la lata? La decoré de esta manera, re fácil. Le di una mano, yo tenía la lata, como la tienen ustedes, bien limpita, bien lavadita. Le di también una mano de bruma, yo quería que me haga juego acá con la botella, entonces, una manito de bruma. Mentira, dos manos de bruma le di. ¿Saben cómo le di la mano de bruma? Con rodillo también. ¿Por qué? ¿Por qué le di con rodillo también a la lata? Algo les conté antes en la botella. Yo quería que me quede bien lisa, porque encima que tengo la canaleta, ¿qué pasa? El foil, y le va a costar más adherirse por una cuestión obvia. Entonces, miren, miren este foil. Este es el foil que usé para la lata. ¿Ven que tiene como unas líneas, las canaletas marcadas de la lata? ¿Lo ven? Y eso que le di, y le di, y le di, pero bueno, al tener canaletas, no se va a adherir todo el diseño. Tengan en cuenta eso. Y otra cosa, yo quise poner bruma. Si ustedes hubieran querido que les resalte más el diseño del foil estampado, es un foil estampado, ¿eh? Adivinaron todas. Esto es un foil estampado. Son los de Our Hobby. ¿Bien? No tenés este, usa el foil que quieras, o la estampa que quieras, no te preocupes. Entonces, si yo hubiera querido que me resalte más el diseño del foil, ¿qué tendría que haber hecho? Cuéntanme. Porque este foil tiene unas hojitas divinas, miren. Tiene unas hojas hermosas, ¿se ve? Al ser tan clarito el color bruma, ¿qué pasa? No se nota tanto. Si yo hubiera querido que se me note más el diseño, ¿qué tendría que haber usado? Un color de pintura más fuerte, ¿ok? Sí, tendría que haber usado, por ejemplo, un negro, un turquesa. ¿Bien? Linda, tendría que haber usado un color más oscuro. ¿Ves que se nota mucho mejor? Fíjense, esta latita está pintada con el China Rose de Oh My Chop. ¿Estamos? Se corta un poco, ¿saben por qué? Porque está saturada las líneas, está saturada todo lo que es internet, está todo el mundo conectado en sus casas y este es el horario pico. ¿Vamos a meterle? Vamos a meterle, se está cortando por eso. Ojo, a mí se me cortó una vez, después no se me cortó más. Quizás los microcortes los tengan ustedes, ¿eh? Eso tiene que ver por la zona. Pero bueno, claro, un color más oscuro. Muy bien, muy bien. A mí no me interesó. Yo quería que sea así sutil, muy delicado, muy suave, muy fino. Entonces, manejé esta paleta de colores. ¿Estamos? Bueno, yo después les puse un hilito sisal y tenía acá unos colgantes. Son unas plumitas. Fíjense qué lindos. Bueno, un detalle. ¿Y qué me falta hacerle a esta latita? Sí, Ani, muy bien, me olvidé. La pinté con rodillo también para que me quede bien, bien lisita. Entonces, una vez que la pinté con bruma, le pasé el adhesivo multipropósito. El que usamos en Amor es el de Camila. Bien. Bien. Una manito con esponja de multipropósito. Tingui, tingui. Una vez que estaba el punto etiqueta, coloqué el foil, ¿sí? Todo el foil alrededor de la lata y con un trapito lo adherí, lo adherí, lo adherí, lo adherí para que me quede la mayor cantidad de diseño posible adherido a la lata. ¿Ok? Y después retiras el foil y le di una mano de laca para matar el multipropósito que haya quedado vivo sin foil. ¿Ok? Muy bien. Sí, genias todas. Perfecto. Mirá, los foils se compran en artísticas. Bueno, en Amores yo tengo un montón. Lo que pasa es que no estamos pudiendo... No pueden venir. Ni yo puedo ir al taller. Yo vivo en Devoto y el taller está en Belgrano. Bueno, así que cualquier foil que ustedes tengan o donde lo puedan comprar, creería que no se podría estar comprando a ningún lado, chicas, porque tenemos que hacer cuarentena. No puedo dejar de decírselos. Dios quiera que cuando pase esto, que va a pasar. Que va a pasar. Ojalá que sea pronto o cuando tenga que ser, ahí nos vamos a estar equipando de nuevo de insumos. Es así. Se corta, sí, pero es lo que les contaba. Están saturadas las redes, chicas. Acá no se está cortando. Romy, ¿le pasás laca arriba? Sí, le paso la laca porque si no me queda todo el adhesivo donde no hubo foil y te queda todo pegajoso, ¿sí? ¿Le dan una mano de laca? Bueno. Bueno, me están escribiendo mucho que se les está cortando. A mí me está funcionando bien. Evidentemente es porque están saturadas las redes, es el horario pico y está todo el mundo en las casas conectados. Escuchen. Yo voy a terminar de hacer la suculenta. Voy a terminar de armarla. ¿Está bien? Y después les saco foto y les muestro todo. ¿Estamos? Yo acá tengo un montón. Miren, me dejé tierra. Yo en esta otra maceta tengo sustrato y todos hijitos de plantitas. Entonces yo todo eso lo iba a poner en la lata, pero si se está cortando, yo lo armo y después después desmuestro. ¿Sí, pi? Así armo una suculenta colgante en este soporte. ¡Qué tul! Bueno, muy bien. Bueno, chiquis. Uf, les expliqué un montón de cosas. No charlamos un montón. Eran muchos proyectos. Bueno, así son mis vivos y mis clases. Esa sí, aprenden un montón. Sí, está agarrada con un tornillo. ¿Me quieren hacer preguntas? ¿Quieren aprovechar para hacer preguntas? Lo que se pueda, un ratito. Si veo que si se corta mucho, bueno, ya lo cortamos. ¿Sí? Igual seguimos en contacto, como siempre, por todas las redes. Desde Tucumán. ¡Qué linda! No sabía dónde se venden. Que no salga el óxido de la lata. ¿Qué le pongo? Mirá, yo tengo un tema porque yo amo el óxido. Yo amo, amo que salga el óxido natural de las latas. Mirá, lo amo. Es un gusto personal mío. Bueno, si no quisieras, tendrías que impermeabilizar las latas con... Hay un montón de productos en el mercado. Pinturas asfálticas, lacas especiales para impermeabilizar todo lo que es metal. ¿Ok? El famoso antióxido. También es pintura antióxida. Todo eso lo pueden usar. Bien. Algunos toques de foil a la madera. ¿Sabés qué tan bien? Mirá, yo lo que le voy a hacer... Foil ya no porque se hace eterno este vivo. Yo a estos lados le voy a poner todo foil. Porque mirá, me quedó todavía foil de la hojita. Entonces, le voy a poner multipropósito a todos estos bordes y le voy a poner foil. Para que quede un poco más arriba. ¿Sí? Para que tenga un poco más de brillo. Más de onda. Mira, igual no se olviden que acá falta todo lo que es del verde. Miren cuando yo le ponga el verde cómo va a levantar esto. Esto así no dice nada, ¿eh? Cuando le ponga la plantita y un poquito más, va a quedar divino. Excelentes ideas. Genias. Bueno, me alegro. Me alegro que les haya gustado. Las que no tienen foil pueden hacer un craquelado. Mirá que como nos están tirando bien las chicas. Muy bien, Ani. Muy bien. Bueno, se está cortando. Se está cortando, chicas. Vamos a hacer algo. Vamos a cerrar acá el vivo. Cerramos la clase. Yo después lo termino. Les subo fotos. Hago un posteo. Y avisos parroquiales. Nos vemos la semana que viene. Vamos por orden. El martes con Ale Arte y Deco. Síganla. Ale va a ser el martes un vivo. Así que, bueno, ahí vamos a estar todas para hacernos el aguante. Con Kari de Hope Baires también vamos a hacer un vivo. Tenemos que confirmar qué día. Y lo vamos a hacer con partida. Pantalla partida. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a experimentar. Así aprendemos. ¿Y qué más? Y después yo calculo que el jueves que viene haré un vivo. Como todos los jueves. Estoy tratando de mantener ese día. Así que, bueno, después ya les voy a ir contando. ¿Sí? Bueno, besos a todas. Gracias por conectarse. Creo que hoy fuimos todas mujeres. No vi ningún varón conectado. Así que, bueno, manos a la obra. Fueron todos disparadores para que se pongan a crear con lo que tienen en casa. ¿Tenés suculentas? Dale. Sacá, hijitos. Armamos latitas. Fíjense en los costureros. Hilos, pasamanerías, cintas, puntillas, pinturas. Lo que tengan. Empiecen a desempolvar y a crear que nos hace bien al cerebro. En serio. Nos hace bien al cerebro siempre. Pero más en estos tiempos. Así que, bueno. Besos. Ahí está. Ahí se están contestando algunas cosas. Este vivo lo subo en Facebook. Lo voy a subir por acá. Va a quedar totalmente subido como posteo. Y apenas pueda, que me da una mano farcho, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Así queda toda la clase. ¿Oca? Muy bien. Bueno, besos. Besos. Disfruten. Descansen. Y traten de entretenerse y pasarlo lo mejor que se pueda. Nos vemos la semana que viene. Chau. Besos.